Chihuahua es el estado con más niños criminales en el país, pues de 30 mil menores de entre 10 y 18 años que colaboran activamente con la delincuencia organizada en actividades que van desde la extorsión, tráfico de personas hasta la piratería y el narcotráfico, el 17.8% son de Chihuahua, Baja California con 13,6%, Quintana Roo con 12,5% y Durango con 12,3%, según el estudio Violencia, Niñez y Crimen Organizado, elaborado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Al menos 5,340 menores son utilizados por grupos delincuenciales para diferentes actividades ilícitas, en las que muchas veces son obligados a participar de acuerdo al estudio. Los más pequeños son utilizados como vigías o informadores, o se les utiliza para abordar los trenes monitoreando la cantidad de migrantes que llegan cada día y a partir de los 12 años se les utiliza para cuidar las casas de seguridad y controlar que nadie se escape. Los más grandes a partir de los 16 años trabajan en ejercicios más violentos, como los secuestros, los asesinatos y todos portan armas.